La conferencia la titulamos precisamente La experiencia cubana en el enfrentamiento a los desastres de origen meteorológico y en este sentido pues queremos transmitirle nuestra experiencia aunque por supuesto son países que se encuentran en muy diferentes situaciones geográficas pero bueno, después más adelante vamos a ver que existen como quiera que sea puntos que confluyen y que se hace similar el tratamiento, el manejo de estos fenómenos de origen meteorológico fenómenos meteorológicos peligrosos como le llamamos nosotros y bueno, pertenezco al centro de pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba bueno, pues Cuba como todo país pertenece a la OMM a la Organización Meteorológica Mundial y bueno, este mensaje fue sacado precisamente de sus manuales, de sus folletos y tiene unos cuantos años ya por supuesto y plantea que la OMM la Organización Meteorológica Mundial y los Servicios Meteorológicos Hidrológicos Nacionales tienen que suministrar servicios cada vez más eficaces para prevenir, minimizar o reducir las repercusiones de los fenómenos meteorológicos extremos como también se le llama a los fenómenos meteorológicos peligrosos como llamamos nosotros el centro de pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba pues tiene un sistema de avisos de alerta temprana y bueno, vamos a ver cómo es que está compuesto nuestro sistema de vigilancia meteorológica en nuestro país existe un centro nacional que radica en La Habana y existen grupos de pronósticos provinciales en las sedes de los centros meteorológicos provinciales de las 14 provincias y la isla de la juventud que es un municipio especial pero también está estructurado de manera que el centro meteorológico provincial de Camagüey es el centro alterno que en caso de tener algún fenómeno que ponga de baja a la sede del centro nacional de La Habana pues respondería el centro meteorológico provincial de Camagüey que se encuentra en el centro oriente del país o sea es antes de llegar a la región oriental tenemos una red de estaciones de meteorológicas de 68 estaciones a lo largo de todo nuestro país que algunas pueden ser también de contaminación de agrometeorología o sea que no solamente llevan incluido la información sinóptica la información que sirve para nosotros los que trabajamos en pronóstico y después para ser archivados para el centro del clima como archivo sino que bueno estas estaciones como ustedes ven están repartidas por todas las provincias y provincias que tienen menos siempre se quejan por ello pero bueno han tratado de introducir también con algunos proyectos estaciones meteorológicas automáticas aquí ven la red nuestra de radares hoy en día contamos con 7 radares porque se puso de baja un radar pero tenemos 8 radares meteorológicos a lo largo de todo el país ah miren aquí tienen la provincia de Camagüey para los que no conocen es esta zona de aquí la provincia de Camagüey aquí está La Habana y aquí tenemos el radar de Casablanca de la capital del país las provincias centrales son estas que se comprenden aquí Cienfuegos Villaclaro la sede aquí en La Habana perdón gracias por escucharla no mire las red estaciones están por región o es zonal general para todas estas dos regiones o es por cada región una red estación no 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 es nacional general está hablando bien más gracias 68 estaciones y como ustedes pueden ver esto muestra la cobertura areal de todos los radares que queda cubierto todo el país a través de la información radaica bueno para que tengan una idea como hemos ido mejorando en credibilidad debido a la evaluación de los pronósticos del tiempo esta data es desde 1990 hasta el año 2013 y efectivamente observen como ha crecido en efectividad la evaluación de nuestros pronósticos bueno por supuesto eso se debe a todo el adelanto que brindan hoy en día los modelos de pronóstico pero también a la capacitación que hemos tenido y el constante estudio investigaciones que se realizan en el instituto de meteorología y bueno por supuesto que también tenemos hoy en día contamos con una carrera de meteorología que ha incorporado a muchos jóvenes entre ellos muchas mujeres que bueno de eso quería hablar también porque estamos también en un evento de género y por supuesto que la mujer tiene un papel importante en la meteorología en nuestro país incluso en brindarle información al público en la televisión muchas muchachas jóvenes se han incorporado en los últimos años que han venido de la carrera de meteorología y esto me parece que es un aspecto muy positivo que puede mostrar nuestro país en estos últimos años aquí tenemos en el año 2013 observen cómo la evaluación del pronóstico del año estuvo muy por encima del promedio mensual de la data que se tiene desde que se comenzó a evaluar los pronósticos del tiempo en la década de los 80 con la ayuda de los especialistas rusos que trabajaban en nuestra institución introducimos esa forma de que fueran evaluados todos los pronósticos que se emiten al público bueno para caer ya directamente en los fenómenos meteorológicos que afectan a nuestro país pero bueno me pidieron ayer que hiciera algo que en la conferencia anterior no hice estaban algunos compañeros de meteorología pero sí quiero más o menos mostrar lo que yo pude sacar de antes de venir a Uruguay por supuesto que me tuve que documentar un poco porque Uruguay se encuentra en el hemisferio sur y para los meteorólogos del hemisferio norte aunque no lo crean es difícil interpretar la información porque tienen que acostumbrarse no sé si a ustedes les pasa lo mismo con el hemisferio norte los meteorólogos que están aquí pero todo es al revés y por eso es que el norte de ustedes es el sur y bueno como dice Tele Sur la cadena televisiva venezolana que estamos podemos observar hoy en día en Cuba y lo veo muy así entonces por eso quiero que me comprendan que yo tuve que comenzar un poco a estudiar a leer sobre los fenómenos meteorológicos que afectan al Uruguay entre eso encontré que existen a pesar de que les decía de que Uruguay se encuentra en el continente suramericano y Cuba es un archipiélago de las Antillas mayores pues encontré esa habilitud de muchos fenómenos meteorológicos peligrosos que afectan nuestro país y al Uruguay entre ellos bueno podemos mencionar que las tormentas locales severas que están comprendidas o sea ese concepto para nosotros comprende cualquier tormenta que genere granizadas vientos lineales fuertes superiores a 96 kilómetros por hora y tornados o sea que si hay alguno de esos tres fenómenos ya consideramos que es tormenta local severa lluvias intensas inundaciones en el caso que son producidas por estas lluvias extremas inundaciones costeras por penetración del mar porque así lo conoce nuestro pueblo aunque el término internacional es inundación costera pero bueno sabemos que en la inundación costera puede haber inundación por el mar y también que a la vez esté lloviendo frente a frío fuerte bueno creo que lo hemos tenido ahora nosotros consideramos los frente a frío fuerte no por el frío que trae sino por el viento fuerte o sea son consideraciones que se tienen y que se pueden tomar a opinión del hombre y vientos fuertes que son considerados más de 50 55 kilómetros por hora y sin los ciclones tropicales yo puse en blanco los que no encontré que afectaban al Uruguay pero bueno creo que Uruguay tiene un litoral y más adelante vamos a ver del único huracán que ha ocurrido en América o sea en el hemisferio sur en el Atlántico sur y que afectó muy cerquita de Uruguay por el sudeste de Brasil entonces bueno si tuvieran algún huracán que ojalá nunca el cambio climático llegue a eso por el calentamiento de las aguas del Atlántico sur bueno pues tendrían seguramente inundaciones costeras de penetrar algún huracán por la costa del Atlántico sur entonces bueno en Uruguay encontré las tormentas locales severas ¿por qué? porque ustedes tienen granizadas tienen vientos fuertes lineales cuando se produce en umosidad de tormenta pero también cuando hay otros sistemas genósticos como pueden ser líneas de tormentas prefrontales y llevan aparejados estas tormentas locales severas y también los tornados tienen ustedes tornados por supuesto y lluvias intensas que producen las inundaciones frente frío fuerte como el que tuvimos antes de nosotros regar es el recibimiento que hemos tenido y nos hemos sentido muy a gusto porque en Cuba hace mucho calor en estos momentos y bueno las heladas nosotros no las tenemos por eso las puse en blanco los vientos fuertes y los ciclones los ciclones que no son tropicales como los nuestros pero son áreas de bajas presiones son depresiones que producen deterioro de las condiciones bueno después a lo mejor puede ser que reciba alguna si aquí hay meteorólogos que bueno no sé bien creo que son muchos periodistas pero aquí sí sé que tengo unos colegas que me van a invitar en la tarde a conocer el instituto antes de partir en la noche hacia Cuba porque no queríamos ni Virgen ni yo venir a Uruguay y no conocer el instituto de meteorología bueno pues yo esto lo saqué a pedido de de nuestro colega cubano riesgos naturales en el Uruguay bueno sí pude estudiar que aquí existe el todo el año lluvia que bueno que muchas veces ocurren sequías en algunas localidades y en otras está lloviendo muy fuerte y eso es lo que dice aquí desviaciones importantes de la precipitación respecto a sus valores normales o sea que existen sequías e inundación en el régimen de temperaturas heladas u olas de calor hoy también por la televisión que sean 40 grados qué horror fenómenos atmosféricos de micro a meso escala como granizadas tornados turbonadas y rayos eso es lo que hablábamos aquel día que eso acá dentro del now casting que bueno es la determinación en inglés pero es del pronóstico a muy corto plazo que es inferior a las 12 horas o sea que caen entre las 6 horas hasta 2 horas o sea que pueden formarse en cuestiones de minutos estos estos cúmulos que van desarrollándose y terminan siendo muy altos y se producen estas tormentas severas que producen los granizos los tornados y los vientos lineales fuertes también como las turbonadas y los rayos la precipitación tiene una variabilidad que es la característica muy importante en el Uruguay la frecuencia en número de días a sus valores diarios y mensuales como a sus intensidades milímetros por hora el país tiene periodos de ocurrencia de precipitaciones que exceden notablemente a los normales y también periodos altamente deficitarios en relación a estas o sea que existen periodos más lluviosos que otros y por supuesto que todo esto está condicionado dado el sistema que influye en el país en ese momento porque bueno la meteorología sinóptica precisamente de eso se trata y hay climatología sinóptica que es lo que entonces explica el porqué de una sequía que eso lo va a hablar más adelante la compañera o sea que la climatología sinóptica también es la que da la explicación y nosotros estamos en el rango del pronóstico a corto plazo hasta 10 días y bueno la compañera le va a hablar ya de la climatología que va más allá de lo que nosotros podemos pronosticar ambos fenómenos pueden ocurrir simultáneamente en el territorio uruguayo una región acumula precipitaciones muy por encima de los valores esperados mientras que simultáneamente otra registra déficit importante dentro del mismo lazo la mayoría de las precipitaciones están originadas en el aire cálido asociado a superficies frontales o a depresiones ciclones donde coexisten masas de aire de orígenes y propiedades físicas diferentes puede ser polares tropical y también marítimo cuando proceden las regiones cálidas oceánicas el vapor de agua proviene en su mayor parte del océano atlántico y la cuenca del río amazonas y es trasladado por el aire tropical en su desplazamiento hacia el sur en ciertos casos la ocurrencia de precipitaciones están acompañadas de otros fenómenos atmosféricos tales como turbonadas tormentas eléctricas eventuales tornados y vientos muy fuertes etc nosotros en el periodo de verano también tenemos prácticamente todas las tardes las tormentas eléctricas y también pueden desarrollarse de manera aislada las tormentas locales severas que es la que lleva estos fenómenos que son como le decía del pronóstico a muy corto plazo y la herramienta principal que es el radar meteorológico bueno también encontré en ese documento en ese estudio ambiental nacional de Uruguay en la historia del país las inundaciones más graves a consecuencia aquí por supuesto falta la de la famosa tormenta no sé hasta qué punto habrá habido inundaciones aquella vez o fue por viento me parece fue por viento la del 2005 pero bueno estas son en cuanto a inundaciones graves de graves consecuencias y la mayor que se detiene en la cronología del Uruguay fue la del año 1959 las inundaciones con reconocimiento internacional son aquellas que bueno que los desastres con solicitud de asistencia a la comunidad internacional fue la de agosto de 1967 con 38 mil personas afectadas en el centro y oeste del país y causó daño por más de 39 millones de dólares bueno de China la otra inundación fue con reconocimiento internacional en agosto de 1986 afectó a los departamentos del sur y el este del país y requirió la evaluación de más de 16 mil personas en la zona del río Santa Lucía dejando 2 mil 300 personas sin viviendas bueno pues el granizo es un meteoro que puede causar importantes daños por supuesto a la agricultura y a las personas también y se trata de un fenómeno meteorológico que tiene características muy locales y es de difícil predicción los daños ocasionados son muy importantes ya les decía para la agricultura y también son muy peligrosos para las personas vamos a ver más adelante el tamaño que pueden incluso alcanzar porque nosotros en Cuba siempre reportan del tamaño de un chícharo pero hay muchos más grandes que entonces decimos del tamaño de una moneda donde la población llama al instituto y nos reporta que ocurren estos fenómenos de manera aislada en la capital puede ser una moneda de 5 centavos o una moneda de 20 centavos que es más grande los tornados y los ciclones que afectan también el Uruguay es uno de los más destructores o sea el tornado es el fenómeno que puede llegar a devastar completamente una zona limitada y poner en riesgo la vida de las personas y aniquilar y destruir todos los cultivos y producir pérdidas materiales importantes ocurren en tormentas muy severas en condiciones de predominio de aire cálido e inestable asociado ahí por supuesto que existe una explosión siempre porque casi siempre los tornados se forman cuando hay un aire húmedo y cálido por los niveles bajos de la tropósfera y por encima lo que se sobreviene se sobrepone es un aire seco y frío existe como una explosión y por eso se forman estos fenómenos severos eso viene siendo como el aire seco como a la altura de los 3 kilómetros en la tropósfera o sea que son condiciones muy específicas para que ocurran estos fenómenos y bueno este aire cálido está asociado al borde del anticiclón del Atlántico con un flujo del norte y con una acentuada disminución de la presión hemoférica a nivel del suelo porque estos torbellinos son como si fueran unos mini vórtices ciclónicos y el periodo cálido del año es el más propicio para la formación de tormentas críticas algunas de las cuales incluyen manifestaciones de tornados con vientos registrados superiores a los 250 kilómetros por hora o sea que son mini huracanes intensos porque los huracanes intensos precisamente en la escala San Francisco de vientos máximos sostenidos se clasifican huracán categoría 5 que es el máximo de esa categoría de 5 categorías valga la redundancia es cuando los vientos máximos sostenidos superan los 252 kilómetros por hora o sea que son los huracanes más intensos en un área muy reducida entonces bueno aquí les muestro el huracán Catarina que fue un huracán categoría 2 de la casa Phil Simpson y se formó aproximadamente los 27 grados sur y los 49 grados oeste esto fue el 27 de marzo del 2004 esa imagen que muestra la trayectoria por donde penetró en el sudeste de Brasil y observen que no está muy lejos de Uruguay porque yo cuando me ubicaba en el mapa del hemisferio norte yo decía Uruguay está más o menos como a la latitud de las Carolinas en Estados Unidos y Cuba se encuentra en el trópico entre la latitud de los 20 que se encuentra el oriente de Cuba y el trópico de Cáncer o sea más o menos en las Carolinas del norte se encuentra pero los huracanes que afectan el Atlántico norte llegan hasta la costa este de los Estados Unidos ya claro cuando lo cogen ya los vientos de latitudes medias del oeste pues ellos se van transformando y van perdiendo las características tropicales porque el océano también ya está más frío y tienen que tener una alimentación desde el océano con una temperatura superior a los 26 grados o sea que por eso es que no existen huracanes en el Atlántico Sur porque precisamente parece que ese motor generador de la energía que es el océano no tiene esa suficiente temperatura y también en la altura puede que haya otras porque o sea no solamente es la temperatura porque si no entonces donde quiera que existiera mayor de 26 grados estaría si no tiene que haber condiciones en toda la tropósfera para que se desarrolle esos fenómenos que tienen una estructura que todavía se está estudiando mucho y hay muchas incógnitas sobre todo porque la intensificación la formación todo eso todavía falta mucho por saber y bueno eso lo demuestran es que los modelos de pronóstico de intensificación de los huracanes todavía no son no son buenos no son lo suficientemente como diríamos ideales y los de trayectoria sí se asemejan un poco más a lo que ocurre después con posterioridad observen estas son otras imágenes también para nosotros es difícil verlo así porque es como es como que gira así y a nosotros nos gira al revés ¿entienden? nosotros como que lo vemos como si estuviera así al revés y viéndose en un espejo no sé una cosa extraña pero fue un un huracán pimeo como se clasifican los huracanes de pequeña extensión es como si fuera un tornado gigante o sea que está en una extensión que no abarca mucha mucha extensión porque hay huracanes que se se pueden clasificar en extensos y pequeños que le decimos muchas veces pimeo como fue el andrium el que azotó el sur de la florida en Miami en el año 92 fue un huracán muy chiquito que yo prácticamente decía bueno si está afectando aquí como que no va a afectar a la Habana eso fue yo prácticamente recién graduada cuando llegaba de Ucrania que fue donde estudié la carrera de meteorología y por supuesto que para mí todas las cosas tropicales eran nuevas y tuve que ir aprendiendo en la carrera y bueno en este sentido creo que sería también para los meteorólogos uruguayos empezar a aprender de huracanes que horror bueno pues esta fue la llamada tormenta del siglo observen la magnífica banda de nublados prefrontales que llega hasta América Central este es el país de Honduras y aquí tenemos la Habana esta tormenta ocurrió el 13 de marzo de 1993 los periodistas la llamaron la tormenta la tormenta del siglo que pasa me gusta explicar que cuando se dice tormenta la gente la gente piensa siempre en una tormenta tropical y no fue tropical fue subtropical ocasionó muertes y después o sea fue una baja extratropical muy intensa que se formó que no es habitual que se forme a las latitudes del Golfo de México ella se formó en el Golfo de México y se movió así al nordeste observen que tiene una extensa área de nublados con una oclusión porque ustedes saben que bueno los meteorolos que están aquí cuando se ve bien enroscados así es porque tienen ya un desarrollo ciclónico extratropical perfecto entonces esta bueno pues son las líneas de tormentas prefrontales que a veces acompañan a los frentes y que tienen líneas de tormentas convectivas o sea en la masa de aire cálido del sur y la otra fría que viene detrás o sea ya aquí vemos los nublados de tipo estratiforme estratocúmulo que afectan ya el occidente del fútbol le decía a la compañera de cotidiana mujer que ella estuvo en el oriente de Cuba que los frentes prácticamente no llegan a Cuba pero observen como esta línea del frente llega prácticamente hasta Centroamérica esta es las imágenes de radar de esta tormenta y bueno también las tormentas eléctricas y las tormentas locales severas afectan a nuestro país como le decían todas las tardes de verano si tienen le decía vientos en rachas superiores a 96 92 kilómetros por hora granizos y tornados y trombas marinas pues son consideradas tormentas locales severas que abundan mucho ya le decía en por supuesto en la primavera también en el otoño pero en las tardes de verano en los meses de julio y agosto también y observen ahí el tamaño de los granizos esos granizos son cubanos o sea que parece que ese hielo no pudiera formarse en una latitud tropical y por supuesto los tornados también y las trombas marinas que penetran a veces al archipiélago cubano bueno las inundaciones súbitas o repentinas como decíamos ese es otro fenómeno que afecta al Uruguay y también afecta a nuestro país son eventos hidrológicos de rápido inicio que pueden ser muy difíciles de pronosticar y poseen diferentes causas sin embargo todas están relacionadas con precipitaciones extremas aquí ustedes ven imágenes también aterradoras y esto fue en el centro del país una crecida de los ríos en Santispíritus y esto está puesto en la capital en la Habana bueno el ciclón tropical yo no quiero hacer los expertos en huracanes porque todavía a ustedes no les afecta ese gracias a Dios no les afecta ese fenómeno tan destructor pero observen esa magnífica imagen de satélite y no es porque sea meteoróloga pero es como que a veces es una cosa bonita es tan horrible y a nosotros tenemos esa paradoja siempre decimos que qué linda la imagen porque es una cosa perfecta pero es tenebrosa de verdad ese fue el huracán Gustaf que afectó a Cuba en el 2008 era esa imagen pero si ustedes ven la madeja de trayectorias de huracanes que data desde 1851 en el Atlántico se desaparece en las islas y si le ponemos las trayectorias amarillas de huracanes intensos que es cuando superan la categoría 3 de la escala Saffir-Sinsons observen que las islas no se ven o sea que es muy recurrente la afectación esta gráfica muestra la variabilidad mensual estamos entrando ya ahora cuando ya termina agosto en el pico de la temporada al mes que se empiezan a producir más ciclones tropicales y bueno a manera de repasar existe una clasificación internacional para los ciclones tropicales se determina las depresiones tropicales cuando no superan los 62 kilómetros por hora cuando va de 63 a 118 ya adquieren nombre según la lista de la organización meteorológica mundial y cuando superan los 119 kilómetros por hora pues son clasificados como huracanes aquí vemos la escala Sanfield Simpson y las tres últimas categorías son ya las que son clasificados como huracanes intensos o sea a partir de la categoría 3 cuando los vientos máximos superan los 178 kilómetros por hora y observen lo que les decía que cuando superan los 250 kilómetros por hora que es el caso de los vientos que puede alcanzar un tornado por eso les decía es la escala es la última escala que tienen los huracanes o sea por eso los tornados son eventos tan terribles bueno los eventos los elementos peligrosos que un huracán porque decimos que es el más destructor reúne tres fenómenos meteorológicos peligrosos como son los vientos huracanados las lluvias intensas y la surgencia o las marejadas o lo que se le conoce también como marea de tormenta todo eso influyendo a la vez claro algunos son más lluviosos menos lluviosos y bueno depende por donde penetre y depende del lugar por donde penetre y demás bueno los vientos huracanados esto es habla sobre el huracán del 18 de octubre de 1944 que los vientos alcanzaron 262 kilómetros por hora en la capital del país en La Habana soplaron vientos huracanados durante 14 horas y por encima de los 200 kilómetros por hora por 7 horas se reportaron 300 muertos este huracán es el que se tiene un huracán intenso que se tiene en la memoria en la cronología pero hay muchos cubanos que en aquel momento no vivían o sea que han nacido y no tienen idea de lo que puede ser un huracán intenso en la capital y ese es el temor de gran porque la recurrencia ya tiende a que puede ser que ya dentro de poco la probabilidad que ni Dios lo quiera los vientos los vientos adquieren gran importancia y es un elemento muy destructor en los huracanes el área de vientos destructores varía bastante desde un ancho de 30 kilómetros hasta 200 kilómetros como les decía que pueden ser los huracanes más extensos o más o menos y bueno eso está dado debido a también al diámetro que pueden tener las rayas de viento de 2 a 3 segundos de duración alcanzan hasta 1,5 veces el valor de viento sostenido y aquí lo que vamos a ver este es el huracán Catrina cuando afectó Nuevo Orienz y por eso se ve aquí la el el gradiente que hay como se ven todas las las isobaras bien apretadas bueno pues esta gráfica también es muy interesante ¿por qué? porque muestra como los edificios altos a partir del quinto piso tienen que ser evacuados porque observen aquí por el eje de la sequi la velocidad del viento como aumenta cuando aumenta la altura después se convierten en proyectiles observen como los vientos como son clavados observen esta magnífica imagen este collage de imágenes con la que el fibrosen es clavado en los ladrillos en las paredes en los árboles y por eso no se puede estar en la calle bajo el azote de un huracán como se y esto también esta es una imagen del huracán de 1926 en Cuba y bueno observen esto prácticamente parece una cosa increíble como se pudo clavar esa ahí no sé esto también está increíble esto fue cuando el huracán Gustaf en el 2008 en la isla de la Juventud que la silla se clavó en la puerta aquí este edificio quedó desprovisto de ventanas este único fue volcado aquí las palmas y las edificaciones colapsaron todo esta palma fue arrancada observen donde está la flecha y es esta palma donde cayó la palma todo este pueblo aquí arrasado este fue cuando el huracán hay en 2008 en Jibara en la provincia de Holguín observen el aire acondicionado se salió de la pared y todas estas torres que son amasivos de hierro porque el viento acaba con ellas y bueno las lluvias intensas las lluvias intensas por supuesto que pueden estar asociadas al paso de un huracán o pueden ser por otros fenómenos meteorológicos de escala sinóptica y bueno rapidito podemos decir que en los huracanes las lluvias pueden alcanzar de 200 a 400 milímetros en 24 horas y ya para nosotros en Cuba una lluvia de 100 milímetros en 24 horas ya es intensa o sea que las lluvias también están condicionadas debido a la permanencia de ese sistema porque a veces se mantienen casi estacionarios y se hagan zonas montañosas todo esto incrementa la lluvia estas son las inundaciones que se producen en nuestro país en la isla de la juventud con el paso de los huracanes bueno esto es el otro fenómeno meteorológico peligroso que acompaña porque hablamos ya de los vientos de la lluvia y también el mar el riesgo bueno por supuesto por el oleaje solamente en las principalmente en las zonas de costas bajas y bueno las marejadas y la mar de leva pues las marejadas son producidas por el viento pero la mar de leva se produce desde zonas lejanas generadoras de esa mar que viene que no es esa ola risada sino esa ola que viene así grande que no se ve y es la que viene y eso es lo que se le llama la mar de leva esto fue lo que ocurrió las segundas inundaciones costeras más fuertes que se tienen en la historia de nuestro país son las relacionadas con el huracán Wimba que como ustedes ven la trayectoria no pasó por Cuba sin embargo son las inundaciones costeras más fuertes cuando se encontraba en esta zona le decía irá en contra de las manecillas ríos cuando se encuentra en esta zona todo el área de oleaje generador vino a parar a la capital en La Habana y fueron las segundas inundaciones más fuertes las primeras fue la de la tormenta del siglo que les mencioné desde marzo del 93 y esta fue en octubre del 2005 en La Habana y observen ahí el tamaño de las olas como arrasaba con el malecón habanero y el agua del mar llegó hasta la calle línea que es la calle bueno por ahí para arriba que la gente que conoce la calle línea queda bastante lejos de lo que es el malecón miren el tamaño de las olas con respecto al edificio fue terrible esto fue como quedó el muro del malecón habanero y bueno para rapidito porque ya tengo que ir terminando observen lo que es lo importante que es esta es la estación de trabajo de pronosticador esta es toda la información que recibe el meteorólogo y aquí la difusión y los medios por supuesto que aquí están las respuestas de las medidas de la defensa civil que es lo que es para ustedes el SINAE que es todo el pueblo como decía ahorita la compañera de las mujeres la defensa civil somos todos tenemos que acotar o sea acatar todas las medidas que propone la defensa civil o sea nosotros no hacemos nada con quedarnos con la información nuestra sino tiene que ser transmitida al pueblo y así existe el sistema de vigilancia del centro nacional de pronóstico que se mantiene constantemente o sea no es cuando existe un fenómeno se mantiene trabajando las 24 horas se dan perspectivas diarias del tiempo en caso de que surja algún fenómeno meteorológico peligroso se emiten los avisos especiales y en caso de existir algún ciclón tropical en la cuenca del Atlántico pues se emiten también los avisos de ciclones tropicales pero las alertas tempranas se hacen solamente para el gobierno y la defensa civil con un lenguaje claro conciso se explica y se le da seguimiento con un periodo superior a las 72 horas de los fenómenos meteorológicos peligrosos que puedan ocurrir en el país o sea esas alertas tempranas son solamente para el gobierno y la defensa civil todavía no se hacen públicas ¿para qué? para que el gobierno o sea los dirigentes del país sepan las medidas que se deben tomar y vayan concientizando el peligro el riesgo que les sobreviene producto del fenómeno meteorológico peligroso en cuestión como decía se hacen con un periodo superior a las 72 horas y que sea oficial coherente clara comprensible para todos inmediato porque muchas veces se trata de eliminar el idioma técnico sino se trata de explicar más bueno esto es un ejemplo de alerta ustedes lo van a poder ver porque la conferencia la vamos a dejar aquí y bueno en qué ha consistido el éxito de Cuba en en el enfrentamiento a los fenómenos meteorológicos peligrosos o sea a los desastres naturales de origen meteorológico es que existe una perfecta interrelación entre el centro nacional de pronóstico del instituto de meteorología de Cuba los medios que es la televisión la radio y la defensa civil que es para ustedes el sistema nacional de emergencia entonces emanan de un solo o sea solo hay dos fuentes el centro de pronóstico del instituto de meteorología que es el organismo oficial para la emisión de los avisos y la defensa civil nacional aquí vemos también este periódico muestra la voluntad política de nuestro comandante Fidel Castro cuando era el presidente de nuestro país y este es mi jefe el doctor José Rubiera en el departamento de pronóstico cuando él visitó en aquella ocasión y este es bueno cuando el huracán Charlie el 12 y 13 de agosto en la madrugada estaba Fidel en nuestro instituto para ver la afectación del huracán Charlie cómo iba a ser bueno aquí vemos esta soy yo esta es Rubiera que somos además presentadores del tiempo en la televisión y bueno aquí vemos la participación como le decía de la mujer meteoróloga también muy importante y aquí vemos Sergio me decía que hiciera hincapié sé que me estoy pasando un poco pero bueno cuando existe la afectación de un fenómeno meteorológico peligroso al país ya nosotros no estamos en la televisión de cuello y corbata con chaqueta no estamos ya en el centro de pronóstico trabajando si ustedes ven ahí al doctor José Rubiera con una camisa ligera las personas van percibiendo de que la información se está dando desde el centro de pronóstico porque ya saben que es porque va a haber un fenómeno que él no se ha salido de su puesto de trabajo él no está en la televisión no es una situación habitual ya hay una situación de peligro nosotros tratamos de que estas imágenes no se transmitan en la prensa plana ¿por qué? porque esto va cambiando en la página web sí está pero como esto se va actualizando si usted la edición del periódico la hizo en la madrugada cuando la gente la vaya a tener ya no es este mapa ya es otro mapa pronóstico ese es el cono de trayectoria de por donde va a ir el ciclo y en este caso fue muy muy buena la trayectoria se dio como se pronosticó aquí ustedes ven este es el huracán George de 1998 bueno antes de 1963 que fue cuando se otó el huracán Flora la defensa civil prácticamente se puede decir que no existía a partir del que afecta el huracán Flora al oriente del país y hubo más de 3.000 muertes es que se forma la defensa civil de Cuba ustedes ven aquí las imágenes de los periódicos de aquel momento aquí bueno se sobrevino el huracán Flora cayeron 1.800 milímetros de lluvia en 72 horas hubo terribles inundaciones en el oriente del país ahí dice 1.500 pero en realidad fueron muchos más y bueno el huracán Flora ustedes pueden ver a Fidel estas imágenes que van a salir en un libro publicado que ya está en edición esto fue cuando el huracán Flora y aquí está Fidel en ese anfibio bueno estoy terminando ya tenemos hoy en día un centro nacional de pronóstico 15 centros provinciales están identificados los patrones de tiempo severo o sea los patrones cuando hay los patrones son los patrones sinópticos que el meteorólogo sabe que cuando hay esa situación y bueno está automatizado el sistema se usan los modelos nacionales globales y regionales bueno la experiencia cubana en una completa coordinación entre el servicio meteorológico la defensa civil y los medios como les decía ha sido lo que ha propiciado el éxito en los casos de afectación de fenómenos meteorológicos peligrosos en el país en resumen todos están bien informados hay una gran credibilidad en el mensaje el mensaje convence de que se corre un riesgo y promueve que se tomen medidas de protección no hay lugar a rumores y hay que estar siempre preparados y así hay un importante gracias gracias